El cáncer de próstata se ha convertido en la principal causa de muerte por tumor en hombres. Juan Pablo Ceja, oncólogo médico, enfatiza la importancia de la detección temprana de esta enfermedad, que afecta principalmente a hombres de edad avanzada. Aunque se estima que aproximadamente uno de cada cinco pacientes de 80 años puede tener cáncer de próstata, no todos manifestarán síntomas relevantes. Es por ello que se hace crucial la implementación de evaluaciones regulares a partir de los 45 o 50 años, especialmente en aquellos con antecedentes familiares. El Dr. Ceja destaca que el cáncer de próstata es uno de los pocos tumores que se pueden detectar a tiempo, gracias a la valoración del urólogo y una prueba de sangre altamente específica para detectar alteraciones prostáticas. Además, recalca la importancia de las visitas anuales al urólogo, ya que permite monitorear la evolución de la enfermedad y adoptar medidas preventivas. Si bien es común que aparece arriba de los 70 años, la búsqueda intencional tiene que comenzar a partir de los 45 o 50 años, si es que hay antecedentes en la familia de cáncer de próstata, o a partir de los 50 años en los pacientes que no tengan ningún antecedente. La vista del urólogo anual es importante. También en estos hemos aprendido que hay algunos genes que se pueden heredar, donde la enfermedad típicamente aparece debajo de los 50 años de edad, o alrededor de los 50 años de edad, que son familias que tienen ya historia donde el papá tuvo cáncer de próstata, el abuelo tuvo cáncer de próstata, entonces también los hijos pueden tener este gen alterado. Esto está asociado a una mutación de un gen que creo que es más o menos popular, que es el gen BRCA1 y BRCA2, le dicen BRCA1 o BRCA2, que se conoció popularmente como el gen de Angina Jolie, que se asocia cáncer de mama hereditario, lo más típico, pero también presentan cáncer de próstata, entonces es la contraparte. Y estos tumores de próstata tienen un comportamiento diferente al que es el esporádico, el que se presenta en los pacientes de 70 años más, en cuanto a agresividad y en cuanto a tratamientos que se pueden dar. El cáncer de próstata representa una amenaza significativa para la salud de los hombres, sin embargo, la detección temprana y los avances en el tratamiento permiten enfrentar esta enfermedad de manera más efectiva. Es esencial que los hombres estén conscientes de los factores de riesgo y se sometan a evaluaciones regulares, ya que un diagnóstico temprano puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.